Así te quería agarrar con los calzones abajo, hombre. No, no, déjala ahí, déjala ahí, que es un tiro derecho. Ahí déjala la pistolita, hombre. Ya, no la estén apuntando. No la apuntes, hombre, ¿no? ¿Ves cómo están? Ahora sí que te agarramos con los calzones abajo, compa. Déjala la pistolita, pero no te quieres hacer el héroe porque te rompo, compa. Aquí no es como en las películas. Eso es lo que vas a hacer de todas maneras, ¿no? Tanto te jodiste reclamar a la falta de respeto en mi propio patio. Pues, al que se iban a querer es a mí, ¿no? Uyo, yo vine a hablar de negocios, nomás que con el pedo que tuvimos en Cuba. Ando medio ciscado, ando paniqueado. Así que no quiero levantar mucho polvo, compa. Mataste a mis muchachos de afuera. Pues, mira, ¿cuántos de entrenamiento tenían? ¿O tienen? Defensa personal, tiro con no sé qué, y la que vengo del monte apenas tira piedras y me lo . ¿Qué onda? Bueno, a ver qué es lo que quieres, no viniste a hablar de política. Si nomás estoy socializando, compa. Oye, ese negocio del comunismo está bueno, ¿verdad? Si deja, igual hasta me vengo retirando de narco y me hago comunista, de juego en barro, ¿no? ¿Y no que no venías a hablar de política? No, yo no me ando con ese joder de política. Y viéndolo bien, igual y hasta te vengo a pedir trabajo. ¿Trabajo? No vengas con besura, Casillas. Tú no has hecho negocios de petróleo en el Tamar, no has traficado toneladas y toneladas de tu material en territorio venezolano. ¿O me vas a negar lo que traficaste con el cartel de los soles, eh? No, no te lo voy a negar, no, no. Pero ¿sabes qué, compa? Yo soy narco y tú eres político. No me pongo a ch... a la gente. Hay que meterle miedo a los enemigos de la revolución. Ajá. Pero tú no lo eres. ¿O sí, Aurelio? Pero a ver, vamos a ver, ¿revolución de qué? ¿Qué revolución? ¿Qué cambios han habido? Es un p... para robarle a la gente nomás. ¿O no? Estamos ayudando al proceso. ¿O qué es lo que tú quieres? ¿Que nos salgamos porque a ti te molesta? ¿Eso? Mira, compa, la diferencia entre tú y yo, es que soy narco y soy derecho. Tú eres político. Así que me respetas. ¿Quieres la Fusca? Agárrala. No te va a servir a nada. O a ver, ¿pa' qué te sirve, no? Agárrala. Cuando vengas a México, tienes que pedirme permiso. O pueden ser dos cosas. O estás muy p... O tenías unos huevos. Lo mismo digo yo. No todo el mundo se puede parar delante de mí a hablarme así. Mira, te traje una propina. Por las molestias, dos lingotes, uno mío y el otro de la coronela. Pa' que la dejes tranquila, ¿no? Si ella te quiere dar más, pues se los pides. Mira, Aurelio, la coronela ha tenido tratos con Cuba y conmigo mucho antes que ustedes tuvieran lo suyo. Así que yo les reclamo más tarde. A ver, papá. No estás en tu p... isla bananera. Aquí tu jefe soy yo, cabrón. Ubícate. Tan caro me quieres cobrar la reunión de Cuba. Ten cuidado. Mira, te voy a dar chance. Haz tu ch... Pero sin este p... uniforme, no quiero que se llame la atención. Pásamelo. Pa' que andes como todos nosotros, ¿no? Ah, mira. Este me lo cago de recuerdo. Por este me queda, ¿no? ¿Cómo veo? A ver si sube el rango.